¡Añón chingudul! Como ya veis, hoy se trata de un nuevo vlog. Vamos hacia Barcelona, estamos haciendo tiempo para esperar a Marina y vamos a ir al barrio de Gracia, que está un poquito pasado Paséis la Gracia, o sea, hasta Paséis la Gracia y más para arriba Gracia y porque vamos a este barrio de Barcelona, vamos porque son las fiestas del 15 al 21 de agosto, duran solo una semanita pero son unas fiestas que no son las típicas fiestas de barrio, que solo hay música y tal, no, 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 o sea, son completamente diferentes y es que X calles de esos barrios son decoradas y la verdad que hay algunas calles que las decoraciones, dices tú, parece que hayan sido pagadas pero no, o sea, son hechas por los vecinos y por los empresarios de esas calles y vais a flipar yo cuando me enteré el primer año dije, wow, o sea, es que parecen que hayan pagado por la decoración de esa calle porque hay algunas que dices, Dios de mi vida santa, sí que es cierto que se participan en concurso y por eso hay algunas que son, o sea, están mucho mejor hechas que otras, ya lo veréis pero sobre todo os lo quería enseñar por si venís en verano, en agosto, en estas fechas porque cada año creo que suelen ser las mismas fechas, por si venís a Barcelona, pues que sepáis que podéis ir a verlas porque cada año es diferente y de ahí que yo vaya así de vestida porque hay algunas calles que vale mucho la pena hacerte fotos porque es lo que os digo, o sea, las decoraciones son una pasada ahora lo veréis, o sea, en pocos minutos estaréis viendo ya las tomas de algunas calles hay algunas que dirás, bueno, simplemente alguna decoración pero hay otras que dices, Dios, o sea, muy curradas y cada año es completamente diferente porque es lo que digo, participan en un concurso así que no pueden repetir ideas ni cosas así que nada, vamos para Barcelona, tenemos que coger el metro no vayamos a hacer esperar a Marina por si ya nos está esperando y vamos a ver con qué nos sorprenden este año Ya hemos llegado a Gracia y vamos de camino a una de las calles decoradas llevamos GPS que lo lleva mi amiga que va por aquí y nada, vamos ahí con el GPS porque son muchas calles y no todas están decoradas y no queremos estar dando vueltas tontamente nada, yo ya he acabado con un moño del calor que hace así que si venís, venís bien prepararos con agua como llevo en la mochila y no vengáis como yo con vestido ajustado porque esto es aún peor ¡Gracias! 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 Bueno chicos, habéis visto 5 calles y ya veis que hay mucha diferencia las dos primeras, bueno, así muy simple como os he dicho que hay algunas simples y luego ya habéis visto la de Alicia y la de la selva que están mucho más curradas y o sea, es increíble, ya habéis visto, o sea, es que todo eso como comentaba antes lo hace la gente del barrio y es para flipar cómo hacen esas calles como la de Alicia esas decoraciones tan chulas y tan bien hechas ¡Gracias! 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 Ya nos quedan solo dos calles más que hemos elegido porque nos quedan 4 o 5 pero no nos va a dar tiempo porque queremos ir a cenar y ya se está englomerando la gente en los escenarios que hay en cada calle y no te dejan ni pasar y nos estamos agobiando muchísimo así que vamos a ver las dos que hemos seleccionado que creemos que van a estar bien esperemos que estemos en lo correcto y no nos toque de esas calles como habéis visto que no vale la pena y que sea como las otras que habéis visto como Alicia, la de la selva que esas estaban súper súper chulas así que vamos a descubrir si hemos seleccionado bien o no las calles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!